Hola chicos, hola chicos Pues bien Miren, ya llegaron mas R6 aquí A Audi Beverly Hills Ya vieron Recuerdan que en el video pasado Era el segundo en Estados Unidos O el primero No me acuerdo bien, pero pues miren Ya llegaron mas Y diferentes colores Así ¿Qué tal chicos? Llegaron ya mas R6 aquí A Audi Beverly Hills Ok chicos, nos vemos en otro video Llegaron ya mas Llegaron ya mas Llegaron ya mas